Cadena 30, la televisión más abierta. Cuento que en lo que es toda una novela judicial se convirtió ya el caso del colombiano John Jairo Guzmán. Ahora, ahora se confirma que este cuate, el que estuvo secuestrado durante dos meses aquí en México, pues sí, era toda una fichita. Antes de regresar a su país, el colombiano John Jairo Guzmán reconoció que en México se dedicaba a robar a personas en cafeterías, centros comerciales o cualquier otro lugar concurrido. Sin embargo, el personal de la Embajada de Colombia se apegó a protocolos internacionales y argumentó que no había denuncias en su contra, por lo que no había motivos para impedirle su regreso a Bogotá. Las imágenes que usted tiene en pantalla fueron halladas dentro de su computadora. Son distintos autos de lujo que, según él, se los prestaban algunos amigos. Las autoridades creen que el colombiano se arreglaba y utilizaba estos autos para no levantar sospechas durante sus ilícitos. Por eso, al ser interrogado sobre este secuestro, dijo que no sabía quiénes se lo habían llevado. Solo dijo que estuvo por el rumbo de Toluca. Según él, escapó en la madrugada del martes gracias a que Dios hizo que los hombres que lo cuidaban se quedaran dormidos y voltearan para otro lado. Cuando yo le pido a Dios que me voltea, aquí está ya, lo voltean. Señor, si tengo que irme, volteame también la cara de este. Salgo gateando, cuatro, cuatro y media de la mañana, cinco de la mañana. Me subo y de allá me tiró, el cual le hice un ruido impresionante, pero salí corriendo, corra, corra por la calle, no sé, me pasé por el río. Jairo argumentó que unos policías federales le regalaron 50 pesos y gracias a ello pudo pagar un boleto de autobús para llegar al Distrito Federal. Luego un taxi lo llevó sin cobrarle en la embajada de su país. La Procuraduría Capitalina intentó hacer una reconstrucción junto con él, pero ya no pudo hacerlo por la urgencia que tenía el hombre de regresar a Colombia. Junjairo Guzmán insistió en que no está seguro por qué lo secuestraron. Solo dijo que pudieron haberlo confundido. Al ver el video de su plagio, reconoció que intentó escapar porque tenía miedo de los policías. Pues según él, esta ciudad es muy peligrosa, informó Carlos Jiménez. Suelta a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.